A dos meses de haber entrado en vigor en Tecate el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, los trabajos se han ido realizando de una manera puntual y adecuada, así lo señaló la subsecretaria de Asuntos de Justicia, Lisbeth Matalozano, resaltando que a la fecha han sido 17 audiencias públicas realizadas en esta ciudad. Es importante en el estado y en estadística tenemos cerca de 17 audiencias ya realizadas y creo que lo más importante es que la sociedad tenga este vínculo con las audiencias públicas y que en los juicios verdaderamente se ejerza la oralidad, que es lo que se lleva a cabo en este nuevo sistema de justicia penal. Añadió que la prioridad es continuar con las capacitaciones a funcionarios y abogados particulares, sobre todo a los cuerpos policíacos, pues son ellos los que llegan primero al lugar de los hechos. Es un tema de retos, la capacitación de las propias autoridades es importantísimo, tener fiscales eficientes, defensores públicos y privados eficientes y por supuesto los jueces que están atendiendo jueces de garantía eficientes. Creo que el principal reto aquí en Tecate es seguir capacitando a los policías, el policía es un elemento importante, es el primero que llega a la escena y en ese sentido tiene que tener una capacitación no solamente de reacción, sino de investigación. Entonces es importante que el policía siga capacitándose, que tengamos mayores elementos, que los policías de la academia también puedan ser integrados aquí a la ciudad de Tecate y creo que es uno de los mayores retos aquí en esta ciudad. Explicó que el número de audiencias irá en aumento conforme se vaya afianzando este nuevo sistema, tal como sucedió en Mexicali, donde ya son cinco años con este sistema acusatorio. Es un tema de inicio gradual, así iniciamos en el 2010 en Mexicali con este tipo de trabajo, como es a partir del 11 de noviembre todos los delitos se llevan a cabo en este nuevo sistema, las audiencias que lleguen a ello es de los delitos que se presentaron a partir de hace dos meses. Entonces es un número, el número no es menor, es un número gradual que va a ir aumentando, tenemos el claro ejemplo de Mexicali donde hoy en día ya se llevan a cabo más de 70 audiencias diarias y eso significa que ha crecido el nuevo sistema y que estamos ya en la eliminación del sistema traición. Se tiene contemplado que Ensenada sea el tercer municipio en implementar este sistema para mediados de marzo, siguiendo con Rosarito en mayo y Tijuana en junio. En ese sentido puntualizó que todo dependerá del decreto que emite el Congreso del Estado. Sí, bueno, dependemos del decreto que genere el propio Congreso del Estado, hay una planeación en donde podamos iniciar en Ensenada el 11 de marzo, en Rosarito en mayo y en Tijuana en junio, para esta gradualidad generarla de manera planeada y estructurada y dependemos por supuesto del Congreso del Estado de esta aprobación para cumplir con la reforma constitucional del país que es cumplir con el nuevo sistema en el Estado. Para California Medios, con imágenes de Andrés Salcido, Roberto Estrada.